Esto es una cortina de humo del Presidente de la República. Para no darle la razón a la oposición que hemos planteado en diferentes ocasiones que están usando los recursos del Estado por medio de publicidad para buscar cómplices de que puedan vender la percepción de sus políticas de gobierno erradas que están llevando a cabo. Es legal haber manifestado esta visión desde el punto de vista. Desde la elaboración del presupuesto, cuando pusieron en la partida más de 12 mil millones de pesos para el gasto de publicidad. Yo le hago una propuesta al Presidente. Si de verdad quiere dejar institucionalizada y regulada de manera formal la publicidad en el Estado, aproveche su mayoría en la Cámara de Diputados y Nacional y mande ese decreto para convertirlo en ley para que sea una ley que regule la publicidad en el Estado de manera permanente y que los topes de gasto en publicidad también lo establezcamos cada presupuesto.